El Ministerio de Trabajo tenemos a las Juntas de Conciliación. Y ustedes se dirán, bueno, ¿qué son Juntas de Conciliación? Las Juntas de Conciliación son tribunales tripartitos que administran justicia en nombre de la República de Panamá y son los competentes para ver los reclamos de despido injustificado en Panamá. Y son tribunales tripartitos por el hecho de que lo componen tres partes, el Estado, los empleadores y los trabajadores. Las Juntas de Conciliación fueron creadas por la Ley 7 de 1975. Y algo interesante, cada Junta está presidida por un coordinador. La ley no establece ni siquiera que el coordinador que para efectos legales es un juez que administra, como dije, administra justicia en nombre de la República, la ley no establece que ese juez debe ser abogado. Entonces yo hago esta pregunta. Nosotros vamos a someter a nuestros deportistas, a las federaciones, a todos los entes que tienen que ver con materia deportiva a un tema como este. Yo honestamente creo que no, creo que no, de verdad discrepa totalmente ya con el norte de regular las relaciones laborales deportivas. Y lo más enredado de esta telaraña híbrida de justicia laboral en la administración laboral de justicia que tenemos es que, si bien o mal, las Juntas de Conciliación están bajo el paraguas del órgano ejecutivo, sus apelaciones las ve el órgano judicial. Y luego tenemos a los juzgados seccionales de trabajo que ven todos los procesos que el Ministerio de Trabajo no es competente ni la Juntas es competente y sus apelaciones las ve el Tribunal Superior de Trabajo que, para que entendamos, viene siendo la Corte de Apelaciones por Excelencia tanto de las Juntas de Conciliación como de los juzgados seccionales. Entonces, yo quiero que nos hagamos esta pregunta. ¿Ustedes piensan que estas normas procesales o las normas que le aplican a un trabajador común y corriente en Panamá serían aplicables a los deportistas? Y aquí yo tengo que poner pausa porque honestamente no, y voy a dar mi opinión. Yo pienso que no se puede aplicar. En el periodo, en el quinquenio pasado, se presentó un proyecto de ley interesante. A mí me llamó bastante la atención, yo quise revisarlo en primera instancia, pero el proyecto prácticamente le adscribía la competencia, esta competencia al Código de Trabajo. Y yo soy, y defino mi posición, lo reafirmo, el Código de Trabajo no puede aplicarse a los deportistas. Aquí debe, o reformamos el Código, o creamos una legislación laboral deportiva como existe en otros países. Nosotros no podemos pretender que normas que fueron creadas en el año 73 le apliquen a relaciones laborales del siglo XXI, o sea, un código del siglo pasado, que tenemos encrustado todavía y nosotros como país no hemos podido consensuar los cambios necesarios, ni modernizarlos. Entonces, ¿cómo puede aplicar esas normativas a los temas deportivos? Hay un hecho cierto, en Panamá existe derecho deportivo. Desde que hay reglamentos de juego, reglamentos disciplinarios, normas antidopaje, estatutos de las federaciones, normas electorales, cómo se elige a los federados de esas federaciones, en cierta forma, en otros países sí existen normas laborales, y sobre todo las normas de resolución de conflictos. Y el derecho deportivo es el compendio de todas esas normas de carácter privado que regulan los deportes. Entonces, la realidad del derecho laboral deportivo en Panamá, lo primero que tenemos que definir, no hay una regulación. Cuando usted revisa las leyes que rigen Pandeportes, o el decreto que reglamenta la ley de Pandeportes, se menciona muy escuetamente deportista profesional, lo liga prácticamente al deporte de alto rendimiento. Cuando muchas veces, ese no es el único concepto que debería regular la definición de deportista profesional. Ahí yo pongo la primera observación. Si nuestra ley general de deportes no la incluye, entonces realmente tenemos una poca o nula regulación sobre el tema. El otro aspecto importante es que el Código de Trabajo no menciona por ningún lado a los deportistas. El Código de Trabajo tiene un capítulo de contratos especiales, menciona profesores, por ejemplo, pero en ese tiempo, sabemos que en 1971 Panamá todavía estaba bajo una dictadura militar, acaba de entrar realmente, y en ese tiempo quizás el derecho laboral deportivo no estaba tan desarrollado como hoy en día y no se contempló. Y esa es otra razón por la cual no podemos aplicar una regulación que está desfasada a un tema que es completamente nuevo y se mueve cada día, cada año, en todo el mundo, no solo en Panamá. Dependemos arduamente de reglamentaciones internacionales. Yo pongo el estatuto de jugadores de la FIFA porque creo que el fútbol afuera que vivía el compañero Juan Ramón Solís creo que es el caso quizás que más está en la palestra pública. Los muchachos de los futbolistas, especialmente los que juegan en el EPF y que están al 100% apoyados por muchos, lo que decimos legionarios o futbolistas de la selección mayor, que en su mayoría juegan fuera de Panamá, ellos crearon su asociación que se llama AFUTPA. AFUTPA, cuando Juan Ramón nos presentó qué era AFUTPA, fue muy interesante en ese sentido porque ellos están bajo el paraguas de FIFPRO. FIFPRO viene siendo como el sindicato internacional de futbolistas, que es muy activo en otros países también. Bien, otro tema muy importante, no existe un foro con una competencia jurídica real para dirimir conflictos. Es decir, hoy en día, si un jugador de X deporte tiene un problema con su club, no le pagan, no están cumpliendo el contrato, estamos en un limbo. ¿Él dónde va? A la federación. Y si la federación no tiene la voluntad para resolver el problema, ¿qué hace? En otros países existen legislaciones muy interesantes sobre este tema porque existe la capacidad de llevar los conflictos a arbitraje. Y aquí yo pongo, nosotros somos una asociación de empresarios, de ejecutivos de empresas, mejor dicho. Y lo que decía el licenciado Campos, creemos que es el futuro. Nosotros no podemos seguir dependiendo al 100% de la ayuda estatal, no por el hecho de que PAN Deportes sea PAN Deportes, con el respeto del director Cerda, que no creo que sea el culpable de todas las cosas que han venido pasando en esa institución. Y creo que sería 100% de verdad injusto querer achacar muchas cosas que han pasado, y no solo en PAN Deportes, sino en algunas otras federaciones a las autoridades que acaban de entrar a una nueva administración. Pero cuando yo digo que falta un foro nacional con competencia para dirimir conflictos, aquí existiría una oportunidad de oro para el Estado panameño y la empresa privada. O sea, para que ustedes entiendan algo, a nivel global, Panamá es visto como un punto estratégico para resolver conflictos en materia de arbitraje. Entonces, ¿por qué si Suiza tiene un TAS, por qué Panamá no puede tener un TAS latinoamericano? Y hemos perdido esa oportunidad de oro, y pudiésemos aprovechar para que nuestros deportistas, para que no existan más casos de quizás abusos, y los deportistas no tengan que depender de factores exógenos a Panamá, y puedan dirimir sus conflictos. Y eso crearía una industria que no solo se tiene que circuncribir a la práctica del deporte. Ahí hay una oportunidad de oro para, quizás, y diré, para los abogados, por ejemplo, que nos interesa el arbitraje deportivo. Yo he tratado de hacer esta charla quizás lo más general posible, porque esto es un tema que está incipiente en Panamá. Y realmente es poco o nada lo que existe. Es prácticamente la costumbre. No hay un modelo de contratos. Dentro de cómo está estipulada muchas normas en Panamá, es muy difícil, por ejemplo, que exista un salario mínimo, que se contempla incluir un salario mínimo a los temas deportivos. Porque creo que no hemos fortalecido las instituciones que tienen que ver en materia deportiva. Si nosotros quisiéramos, yo creo que, yo a esto le llamo la teoría de los tres pasos. Y es una opinión muy personal mía. Lo primero, nosotros tendríamos que darle una reingeniería a Pandeportes. La institucionalidad de Pandeportes tiene que cambiar y dar un giro de 180 grados. Ese sería el primer paso. Algunos dicen que es convertirlo en ministerio, otros dicen que es convertirlo en autoridad. Yo, por ejemplo, soy de los que digo que hoy Pandeportes fuera más efectivo, inclusive si lo sacáramos del paraguas del Ministerio de Educación. ¿Qué tiene que ver hoy en día el Ministerio de Educación si tiene suficientes problemas para tener a Pandeportes bajo su paraguas? El otro aspecto es lograr que haya más inversión privada para hacer que los clubes, federaciones, cualquier asociación, sea autosostenible y que no dependan al 100% del Estado. Y cuando usted tenga ese eje moviéndose, ese motor moviéndose, entonces, a mi juicio, aplicaría regular las relaciones laborales deportivas. Porque ya usted tiene un volumen, un movimiento, un negocio que funciona, pero normalmente en Panamá queremos correr antes de caminar. Y aquí sería un poquito, quizás me contradiga. Pero no podemos pretender caminar antes de aprender a gatear. ¿Cómo podemos regular las relaciones laborales deportivas si hay clubes, por ejemplo, en fútbol, que son insostenibles? ¿Cómo podemos pretender que federaciones sean sostenibles si realmente su institucionalidad no funciona? Son inoperantes, no tienen planificación. Entonces, en ese sentido, que ya es una realidad, porque ya cada vez más va a haber más agremiaciones, gente que se va a gremiar para defender sus derechos en materia laboral deportiva. Yo sí digo algo, no se puede permitir acciones de hecho, paralizaciones, huelgas, porque eso ha destruido industrias completas en Panamá. Y el deporte, hay una oportunidad de oro. Hay una oportunidad también de negocio para la empresa privada, no el negocio de los bates, ni el negocio de XY Unidad. Los deportes son una industria que pudiese mejorarse, emplear personas, ayudar al desarrollo humano del país, y no de un lote o un grupo mínimo de personas. Yo, al estar en temas laborales y defender empresas, yo siempre he mencionado, y es una tesis muy particular mía, la sindicalización no siempre significa mejorar la condición laboral. Hoy en día, nos han vendido la idea de que sindicalizarse es mejorar oportunidades. La verdad que las luchas sindicales ya han cambiado sus perspectivas. Y cuando usted estudia cómo se inició el movimiento sindical en Panamá, se perdió el norte, a mi juicio. Sin embargo, hacia donde tenemos que ir es a una política deportiva que vaya de la mano con la educación. Cuando usted tenga PAN Deportes, a un desarrollo que sea, que no sea una caja menuda del gobierno de turno, sino que sea una entidad técnica, tenga una legislación que permita que la empresa privada pueda invertir de lleno al deportista, a los equipos y los números de las federaciones se transparenten, entonces ahí entrará el tema laboral, porque ya usted tiene una industria que camina, una industria que es autosostenible, que puede existir un régimen de protección total y se debería considerar a los deportistas como trabajadores. Y eso es algo que va a venir. Y yo creo que no lo debemos mirar como algo malo. Esa es una realidad que funciona en otros países, pero la diferencia es que en Panamá la industria deportiva es solo vista como la práctica del deporte y no. Me sostengo en eso. Y para finalizar, bueno, yo siempre mi tesis será que debe existir un diálogo nacional en materia deportiva que incluya abiertamente la regulación laboral en materia deportiva, así como reformar PANDeportes y crear una estructura jurídica que ayude a la empresa privada a invertir más transparentemente en deportes. Con eso me voy. Muchas gracias. Bueno, espero que hayan podido disfrutar conmigo los temas laborales. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.